El millar del arzobispo, tardesciendo una tarde de mar, jueves La vista del despegue, de la bajada Todavía hay viento, lo haremos todavía para ver atardecer un poquito más Está soplando cruzado del noreste Y ahora estamos subiendo Estamos a una altura de 80 metros por encima de la altura del despegue Hace 29 grados Y llevamos media hora en el aire Ahora mismo estoy pillando algo que me está cayendo hacia abajo Me he tirado buscando la tendencia A ver, hay un pájaro A seguirlo, porque ellos son los que mandan A ver, hay un pájaro No se lo es fácil No se puede 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 y está marcando la térmica vamos a ir contra la ladera vamos a cambiar el giro hay que girar buscando la térmica vamos a acercarnos a ver si nos deja volar con él hola pájaro vamos a acercarnos a ver si nos deja ver bueno, me tomé un pequeño susto hay una pequeña fregada la amiga está con toda su forma vamos a acercarnos a ver si nos deja ver si nos deja ver